Un 4 de diciembre muere un malagueño, una bala traidora le quitó la vía, tan solo porque estaba queriendo a su pueblo, y alzando la bandera de su Andalucía. Seguro que la mano que apretó el gatillo, no importa de qué lado ni de qué partido, es una mano sucia de almas retorcidas, porque razón, porque razón señalaron con sangre la fiesta de los andaluces, con un asesinato que nada conduce, pues no renunciaremos a nuestra autonomía. Andalucía te da como es todo, tu nombre y tu orgullo, tu furia y tu fe, los malagueños te llorarán siempre y nunca te olvidarán José Manuel. Caparrón, tú, tu bandera blanca y verde, ahora que nadie te apunta, juegala en el cielo azul, el del lucero mayor dinará este viaje de Andalucía. Gracias. 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 Gracias.